Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que al general Oscar Naranjo dice que lo van a condecorar? Como el mejor policía del mundo Y uno dice, bueno, pero a cuento de qué, qué es lo que tanto ha hecho, a quién le ha ganado el general Naranjo como para que le den semejante distinción Y resulta que uno descubre que el premio no lo dan en cualquier parte sino nada más y nada menos que en Canadá La sede de la policía montada O sea que uno puede pensar, ah, le van a dar el premio por la montada que le pegó a los hinchas del Santa Fe con el cuento del loco Barrera Y que el testaferrato de los dirigentes del equipo y que puso patas arriba al fútbol colombiano Lo que uno descubre es que al general Naranjo le dan este premio porque está montado Pero no él, no, 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 el que está montado es la criminalidad y la inseguridad en las ciudades de Colombia Que están unos récords atroces Definitivamente se merece un premio de la policía montada Porque con el general Naranjo estamos montados en una de las épocas más inseguras Y más tenaces en las ciudades de Colombia que están catalogadas como las más peligrosas de América Latina ¡Felicitaciones general Naranjo por la montada en que estamos los colombianos entre el crimen y la inseguridad!